Muy buenos días amigos, buenos días amigos del push de la mañana, espero que estén bien, que hayan podido descansar, yo todavía, mira, estoy ahí, tratando de ubicarme, fue una noche extensa, los lunes para mí son un poquito complicados, porque es el día que hacemos un set a prime time, que va al aire a las 9 de la noche, así que estoy hasta tardecito fuera de mi casa, buenos días Magali, saludos, buenos días a los Avenger Roots, buenos días Yelitza Cruz, buenos días Betsy Suárez, buenos días Yelitza, sí tengo café en mano, mira, tengo uno, Mira, miren, esta taza, yo no soy muy, ay, déjame ver cómo le explico esto sin que suene feo, yo no soy muy promes del amor, yo creo que el mes del amor es todos los días, pero tengo esta tacita nueva que me regalaron amigos como ustedes, que ahora me están mandando tacitas y me encantan porque significa que ya están, ya están acostumbrados a al push de la mañana y a tomarse el café conmigo y me mandaron estas de corazoncito, así que salud para todos ustedes. Muy rico, qué rico es el café, Dios mío, señor amado, buenos días Kai Ceballe, buenos días Hiram, hello, buenos días Rubén Aponte, buenos días Jen Odette, Mónica Cancel, qué bueno que estás con nosotros en esta mañana, Erasmo Alvarado de Coamo, Maricely Millán, buenos días Rocío Seda, decía, ya estaba pensando que estaba pasando con el push, les voy a decir que fue lo que nos atrasó un poquitito comenzando la mañana y es que tengo buenas noticias, aunque a veces ustedes se me ponen histéricos con estas cosas, pero los entiendo, voy a tener a las 7 y 30 al secretario del trabajo para que comparta con nosotros cuáles son los problemas que están ocurriendo con relación a la plataforma de el desempleo. Ayer, como ustedes saben, el departamento del trabajo se rindió, se rindió, reconoció que tienen una porquería de plataforma y empezaron, solicitaron propuestas para arreglar, para crear una nueva plataforma. ¿Cómo afecta eso que nuestra gente reciba el desempleo? Bueno, pues eso vamos a discutirlo con el secretario, desde ayer le pedí que estuviera con nosotros, ustedes saben que, ustedes saben que yo tengo un compromiso con ustedes de llevarles la información y los pido tempranito. Bendito, tengo a los secretarios al palo, pero cada vez que ustedes tienen una duda, yo necesito, ¿verdad? Que aparezca alguien para que me lo explique. Así que finalmente una plataforma de 1980 va a ser sustituida por una nueva, pero yo quiero saber qué impacto tiene eso en la gente que no ha podido entrar a solicitar el desempleo. Y me están pidiendo aquí otro email. Estoy aquí y les pido como que me disculpen como siempre, porque ustedes saben que yo lo hago, yo lo fabrico y yo lo recomiendo. Así que tengo que mandar la invitación a otro email que me acaban de suministrar del Departamento del Trabajo para que el secretario se conecte. Y ustedes, yo estoy segura que tienen un millón de preguntas para el secretario, vamos a tratar de ir en orden, porque son muchas las situaciones. Sé que hay revolucion todavía con los puntos controvertibles, etcétera, etcétera. Y necesito, ¿verdad? Que él nos explique muchas cosas que tenemos pendientes todavía, pero en orden. En orden porque aquí el flow no es acribillar a nadie. No es el flow para, ¿verdad? De acribillar a nadie, simplemente tener la información. Pero bueno, es un reconocimiento, ya por lo menos se hartaron de la plataforma que tenían y van a salir de ella. Vamos a ver qué impacto tiene eso sobre nuestro, sobre toda la cantidad de gente que está esperando el desempleo. Ok, es que estoy aquí cuadrando unos minutitos que tiene el secretario que me está pidiendo. Buenos días, Richard, Ricky Velázquez. Buenos días, Wilfredo Díaz. Buenos días, Ivette. Buenos días, Marianne. Lilian. Buenos días, Alexa de Jesús. Buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Vivian, Vivian Enid Hernández. Tranquila que vamos a tener al secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera. Y vamos a poder aclarar sus dudas. Tengan calma. Yo siempre les digo que tengan calma. Por lo menos hubo un reconocimiento de que la plataforma no sirve y se abrió a propuestas. Así que vamos a darle un break al secretario que nos explique. De hecho, el secretario está conectado ya aquí con nosotros y lo vamos a unir a la conversación. Buenos días, secretario. ¿Me escucha? Buenos días, gracias por la oportunidad y saludos. Gracias, gracias por siempre. Claro que sí. Yo siempre les reconozco que usted siempre está pendiente y disponible para los medios y para explicar. Esto es una situación que preocupa a mucha gente. Secretario, ¿cuál es la situación con relación a la plataforma del Departamento del Trabajo? Ayer me parece que finalmente dijo basta, no puedo más con la que tengo y lo habría propuesta. ¿Me escucha? Bueno, desde que nosotros llegamos al Departamento del Trabajo, evaluar la parte tecnológica. Sí, le escucho. ¿Usted me escucha? Sí, sí, adelante. Sí, ok. Desde que llegamos al Departamento del Trabajo, lo primero que hicimos fue evaluar la parte tecnológica. Y de inmediato lo que hicimos fue, en el caso de PUA pudimos hacer una aplicación sumamente rápido, apenas en 45 días, desde que comencé en el puesto, pudimos hacer una plataforma para PUA. En el caso del desempleo es mucho más complicado que eso, por lo cual requería mucho análisis y estudio, ya que el programa de desempleo interactúa con patronos, con distintos programas del departamento. Tiene también que comenzamos inmediatamente a recopilar la información necesaria para hacer un requerimiento de propuesta. Y no, casualmente, ha pasado. Eso estuvo reciente desde agosto hasta diciembre. Ahora entonces salió, es que sale, quizás es casualidad, ¿verdad? Ahora ha salido la gestión, pero ahora es que sale entonces el request of proposal para que vengan compañías de en y fuera de Puerto Rico a establecer un programa que realmente vaya a las necesidades del pueblo y del departamento. Así que yo creo que esto no es nada nuevo. Lo hemos dicho hoy del día número uno. Lo que es el programa de desempleo es de 1988. Y decir que se adapta o que está funcionando como queremos, yo creo que hay un consenso generalizado que no es correcto. ¿Cómo detiene o cómo atrasa el proceso de solicitud de desempleo a los que están solicitando o a los que ya han solicitado o no? ¿O se continúa utilizando la plataforma actual hasta que se implemente la otra? Es un pequeño delay con el secretario. Bueno, ¿se recuerdan para el caso de PUA? En el caso de PUA lo que hicimos fue que para adelante levantamos la plataforma. Una vez la plataforma ya estaba arriba, pudimos apagar el sistema viejo y empezar con el nuevo. Lo mismo vamos a hacer con desempleo. La diferencia es que un programa de desempleo puede tomar, ¿verdad? En la programación, lo que han dado los expertos, puede tomar un año. Así que hay que comenzar a hacer esa programación, ¿verdad? Una vez se escoja la compañía, pues entonces la aplicación de una plataforma a otra. Lamentablemente en el caso de desempleo teníamos dos opciones. O apagábamos la plataforma de cero, lo que significaba dejar que sobre 300 mil personas cobraran los beneficios por un año hasta que se levantara una nueva plataforma. O hacer lo que estamos haciendo ahora, que es utilizar la plataforma que tenemos, ir levantando la data para crear una nueva. Y cuando esté lista la nueva, entonces apagamos la vieja para utilizar la nueva. Así que tiene que hacerse de esa manera para que, por decir, sea menos negativo o el impacto sea menos negativo hacia la gente. Pero no se va a interrumpir entonces. ¿Y qué pasa con esa gente que nos escribe todo el tiempo de que no han podido solicitar la extensión de las 11 semanas? Tan reciente como en la semana pasada, estamos mañías contratados a la plataforma. El 8 de enero fue que las guías federales tendrán de llegar a nosotros y a los demás estados. Así que inmediatamente llegan esas guías, se les pasa el contratista para que haga la programación. Como desempleo es una plataforma, como mencioné, sumamente alcaica y es sumamente compleja la programación. Porque al ser tan alcaica, no hay ni siquiera casi técnicos o personas que trabajen ya con esa tecnología. Así que eso es un contratista que lo hace, no es el departamento directamente. Así que han estado trabajando. Me informan en la tarde de ayer que ya estamos, ayer por la tarde, sometieron lo que es la plataforma a pruebas. O sea, que ahora en la mañana, desde las 7 de la mañana, realizando pruebas con esa programación para verificar que está todo en orden. Estaremos próximamente, en las próximas horas, ya anunciando, Dios mediante, si está todo en orden, que está disponible para que las personas entonces puedan sacar sus extensiones y puedan recibir los 300 dólares. ¿Eso es en las próximas horas? Esperemos que así, si en las pruebas está todo en orden, no hay ningún error, pues entonces pudiese darse. Bueno, pues sería verdad lo ideal, porque hay mucha gente, secretario, yo le digo, yo hago el push de la mañana, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y yo puedo estar hablando de las condiciones climáticas. Y la gente me pregunta por el secretario del trabajo por este asunto de los 300 dólares. Lo conocemos, a nosotros también nos escriben y de verdad que el desespero es de parte de ellos y el desespero es mío. Yo también estoy sumamente desesperado ya, sé la situación que está pasando miles de ciudadanos y por eso es que al contratista estamos constantemente dándole seguimiento y le exigimos y le hemos exigido públicamente de que tiene que hacer todo lo posible, porque hay personas, pero esos beneficios. Y definitivamente esto es una prioridad. En el paso de PUA ya todos están cobrando, recibiendo sus extensiones. Y lo que creemos es que las personas de desempleo también tengan ese beneficio. Secretario, ¿a cuánto asciende el desempleo en este momento? Aproximadamente deben estar recibiendo el beneficio algunas 250 mil personas. 250 mil personas. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Como 250 mil personas aproximadamente. Ok. ¿En cuánto está el desempleo en este momento? ¿Qué por ciento? El por ciento de desempleo, yo siempre lo he explicado, de que cuando vamos a la definición de lo que es desempleo según la tasa de desempleo, debe estar como en unos ocho puntos, porque el desempleo se calcula como aquella persona que no tiene empleo o ninguna posibilidad de regresar a su trabajo. ¿Y el real? Tenemos problemas con el internet del secretario. El real, el real secretario. Tenemos problemas con el secretario, con el internet del secretario. Vamos a ver si lo podemos ubicar aquí. Secretario, la pregunta es, usted dice que hay un 8% de desempleo según los cálculos, ¿verdad? Que hace el gobierno, pero ustedes tienen a veces unos estimados de cuánto es el real, por la gente que está en la fuerza trabajadora. ¿Me escucha? No, el secretario se me frisó. Bueno, el secretario se me frisó. Deme un segundito. Deme un segundito que lo vamos a resolver, porque yo soy para, mira, estas cosas son para rápido. Elio, dile al secretario que me llame por teléfono. Que me llame por teléfono porque se le está fatal la señal. Que me llame ahora mismito para tirarlo al aire. Ya ustedes saben, ya ustedes saben, lo estoy resolviendo. Le voy a pedir al secretario que me, ya le pedí al secretario que me llame por teléfono para poder continuar esta conversación. Ya les dijo, ya les ha adelantado. No hay, sí, se hizo una propuesta. Hola, hijo. Se hizo una propuesta para sacar unas nuevas plataformas, pero eso no va a impedir, no va a impedir que finalmente ustedes puedan solicitar el desempleo, la extensión, esa, buenos días, papito. Están haciendo un cambio, appearance ahí, este, que no va a impedir que saquen el desempleo, que puedan solicitarlo. La plataforma están, según nos explica él, están haciendo unas pruebas durante el día de hoy y en las próximas horas, en las próximas horas van a estar anunciando que abre la plataforma para que ustedes puedan solicitar ese desempleo. Aquí está el secretario, lo tengo aquí, no se vayan. Buenos días, secretario. Buen día por acá. Gracias. Se congeló, tengo la perrita aquí, mirenla aquí. Gracias por conectarse nuevamente. Estábamos hablando en este momento, en el momento en que se frustró la conversación. Usted me habla de los números oficiales del desempleo, pero hay un número que es como que no es el oficial y es el real. ¿En cuánto estamos? Sí, debe estar rondando sobre el 15% si tomamos lo que tiene que ver con, si contamos las personas que no están trabajando, aunque tienen su trabajo como tal. Debe estar rondando sobre el 15%. ¿Un 15%? ¿Qué significa cuánta gente? No tenemos un dato a la mano, pero ahora mismo recibiendo beneficios debe haber algunas 249.000 personas, así que si tomáramos como base eso, pues ahora mismo hay 250.000, 249.000 recibiendo beneficios. Secretario, ha sido un problema este asunto del PUA. Conozco mucho, y yo no pretendo aquí criminalizar a nadie, porque todo el mundo tiene sus razones, pero yo conozco muchos patronos, particularmente en el área de la construcción, que me han dicho, mira, Denis, no me quieren volver, cogieron el PUA y no me han querido volver. Gran parte de esos casos no son ni PUA, son desempleo. Son personas que están recibiendo el desempleo, y sí, eso es una situación que ya los patronos se han comunicado con nosotros, de que están teniendo situación para poder ejecutar el personal. El gobierno federal ahora mismo, en el último paquete económico, establecido en la legislación, un programa también que se llama Return to Work, Regreso al Trabajo, que obliga a Puerto Rico, así como los demás estados, a establecer un proceso donde los estados, los diferentes departamentos de trabajo de los estados y de Puerto Rico, tienen que crear un proceso directo con los patronos, para que los patronos notifiquen al departamento, cuando haga un llamado a los empleados a regresar a trabajar, y estos se nieguen a regresar por una razón legítima. Una vez se notifique, el deber del departamento sería entonces descontinuar los beneficios, porque ya la persona no estaría cualificando, y que uno de los requisitos es que esté apto y disponible para trabajar. Una vez el patrono le llama a trabajar, pues no puede, ¿verdad?, no se puede negar de manera legítima a eso. ¿A cuántas personas ustedes ya le han suspendido el beneficio? Bueno, tenemos muchos casos de investigaciones ahora mismo de patronos que nos han notificado o pensión de cargo. Hay sobre 21.000 personas, que ya patronos del sector privado indicaron que estas personas o estaban cobrando beneficio y estaban a su vez trabajando, entre otras. Así que de manera vigiaria se están trabajando todas esas notificaciones que nos dan los patronos y inmediatamente se le pone un punto controvertible o un issue para que se descontinúe el pago en lo que se investiga y se adjudica de manera firme. O sea, que en la práctica ahora mismo, sobre ese caso en particular, hay más de 20.000 investigaciones. Sí, en cuanto a patronos del sector privado, hay sobre 21.000 nada más. En caso del sector privado, esto sin incluir distintos esquemas de fraude que ocurren, situaciones tanto de fraude para PUA o demás. Pero mayormente se está viendo ahora un gran incremento en lo que tiene que ver con el defanteo. Muy bien, vamos a estar pendientes de ese desarrollo. ¿El número del PUA finalmente de cuánto se ha devuelto? ¿A cuánto asciende? 67 millones. 67 millones que son personas que o inadvertidamente solicitaron o decidieron devolverlo luego de haberlo pedido. Sí, son personas que voluntariamente devolvieron el dinero y entendían que no le correspondía. Y es importante señalar porque también hay personas que lo han llevado quizás un poquito al extremo. No es un delito solicitar el PUA ni es un delito solicitar ninguna ayuda de gobierno. El delito o la posible comisión de delito es darle información falsa o omitir información para obtener ese beneficio. Si la persona dijo toda la verdad y hubo algún error, el departamento omitió el pago por error, simplemente es hacer una acción de recobro porque realmente no le correspondía, pero no tiene ninguna consecuencia contra el ciudadano porque el ciudadano no hizo nada incorrecto. ¿Y cómo ustedes determinan la intención? Bueno, en el caso de las solicitudes, se le pide toda la información a estas personas de cuáles son sus ingresos, dónde trabaja. Y si, por ejemplo, yo trabajo con Noticel, con la estación, y a su vez digo que vendo pinchos, por decir algo. Y cuando hago la solicitud... Me ha dado una buena idea, me ha dado una buena idea. Pues yo pongo en la notificación, en la solicitud yo pongo que solamente vendo pinchos, y no digo que trabajo con Noticel. Pues obviamente, para cobrar el PUA, obviamente ya hay una intención de ocultar esa información, estoy ocultando que tengo un patrón o que es Noticel, y que siguen solamente trabajando, vendiendo pinchos. Así que eso es un ejemplo, ¿verdad?, bastante sencillo de lo que puede ser una persona que esté mintiendo. Lo importante es que esa solicitud claramente dice que la persona certifica bajo juramento que está dando información correcta y que se la percibe que si omite o da información falsa para obtener el beneficio, constituye un delito estatal y federal. O sea, que el formulario hasta le advierte y aperciba a la persona. De igual manera, todas las reclamaciones que hacen los ciudadanos, tanto para PUA como para desempleo, cuando ellos certifican que esas semanas no han estado trabajando o no han estado generando ingresos, lo están certificando bajo juramento. Así que eso también es importante señalarlo. Señor secretario, aquí los foristas le piden por favor que abran las oficinas para atender personalmente. Yo no creo que eso sea posible en este momento. Bueno, y soy bien honesto, yo quisiera poder abrir las oficinas. Yo, para que tengan una idea, el pasado 15 de diciembre, yo envío una, tan pronto yo me enteré, que venían las vacunas a Puerto Rico, inmediatamente hice una comunicación al secretario de salud indicando que el personal de desempleo me lo pusieran en turno prioritario, sabemos que no fue que se esconde siempre, bueno, se supone que vayan primero, pero que me dé un turno a los empleados de desempleo. Ahora con el nuevo secretario de salud volví a hacerlo, igual a la fortaleza, para que me pudieran vacunar. Yo tengo un plan ya establecido de cómo pudiésemos comenzar a trabajar de manera presencial, pero definitivamente, de manera responsable, yo no puedo abrir, si no tengo las vacunas, no tengo las vacunas, todo listo para proteger tanto a la ciudadanía como obviamente a los empleados. Y ya estamos viendo toda la discusión que se está dando con la apertura de las escuelas. Secretario, aprovecho que lo tengo aquí porque hay un debate muy grande con relación al salario mínimo federal. Es parte de las estrategias de Joe Biden y ya el gobernador de Puerto Rico ha dicho que no esperen de él pedir que Puerto Rico sea excluido de esos 15 dólares por hora. ¿Usted cree que aquí se puede sostener ese salario mínimo federal? Bueno, lo que se está hablando y habrá que ver cómo finalmente se adjudica en el Congreso esto del salario mínimo, pero lo que se está hablando es que estos 15 dólares vendrían acompañados de algún tipo de crédito o paquete económico para de alguna manera permitir que los patronos puedan incrementar este salario. Así que habría que ver primero el paquete económico. De que hay un consenso generalizado de que yo creo que aquí todo Puerto Rico y todo el mundo ya con 7.25 hay un consenso que es demasiado bajo. Los costos han incrementado para todos los ciudadanos y el costo de vida. Así que definitivamente creo que hay un consenso de que el salario mínimo tiene que subir. Pero esto es el doble. Esto es el doble. ¿Cómo un comercio puede tolerar un impacto del doble de cantazos? ¿O esto va a ser escalonado? No, habría que evaluar también cómo viene ese salario mínimo si va a aplicar a todas las industrias por igual. Si va a haber solamente unas industrias o vamos a tener unas exclusiones para ciertas industrias. Así que habría que ver todo eso. De igual manera la situación de la pandemia yo creo que amerita un estudio porque yo creo que los negocios se han afectado como nunca antes de distintas maneras. Hay negocios que tienen lucro en medio de la pandemia. sin embargo hay otro tipo de negocios que a lo mejor ha desaparecido por motivo de la pandemia y a manera de ejemplo los vale parking los negocios de vale parking yo imagino que casi todos por la situación del COVID están casi todos cerrados porque nadie permite que se muestra otra persona en el carro de uno. Eso es un ejemplo para decir como un negocio se afectó en medio de la pandemia. Y por último tengo esta pregunta que se la tengo que hacer el Senado de Puerto Rico insiste en que el gobernador de Puerto Rico envíe a la legislatura para ser evaluados y reconfirmados a los secretarios como usted que fueron secretarios retenidos. Bueno ya el gobernador entiendo que ya ya indicó su posición igual manera ya hay una jurisprudencia y todo un estado de derechos sobre eso así que en ese sentido pues el ejecutivo ya tiene una posición y nosotros pues estaremos acordes obviamente con la determinación del gobernador y entiendo que ya se ha expresado que ya eso está determinado que el nombramiento no tiene que ser enviado al Senado independientemente de eso nosotros pues estamos enfocados creo que tenemos suficiente en el plato por llamarlo de alguna manera con toda esta situación de desempleo y muchas otras cosas que hay que hacer en el departamento así que ese es nuestro punto. Secretario yo quiero darle las gracias porque usted cada vez que lo necesitamos da la cara eso para mí es sumamente importante usted es una persona sensata por lo que yo he visto yo lo que le tengo es una súplica una súplica a nombre de toda la gente que nos ve aquí en el push de la mañana y es que esto del desempleo se tiene que resolver ese dinero no es un chiste eso es un dinero que tampoco le están suplicando al gobierno eso es un dinero que les pertenece y hay mucha dificultad para obtenerlo. Sí, definitivo en ese sentido como le mencioné estamos de manera incansable dándole seguimiento a esto y esto tiene que cuanto antes tiene que estar esta programación para que todas las personas que cualifiquen para estas extensiones pues obviamente las puedan solicitar y adquirir eso en adición los 302 semanales. Es importante que en el caso del desempleo es un seguro la gente también tiene que cualificar sabemos que a veces pues nadie no todos van a estar satisfechos por las determinaciones porque como todo seguro si la persona no cumple con los requisitos pues simplemente no se le puede otorgar el beneficio porque así lo establece la regulación pero definitivamente tenemos que movernos a seguir mejorando mejorando el servicio y la tecnología es importante y otro asunto bien importante es que no solamente es la tecnología hay que invertir en el departamento del trabajo hay que adiestrar al personal y el departamento del trabajo lamentablemente lo dejaron en el olvido por muchos años nos invirtió dinero y ahora una emergencia no respondió como debía y es precisamente por haberlo dejado en el olvido y le voy a decir esto y no lo coja personal esto no es con usted pero en el departamento del trabajo en esta pandemia se colgó no es que yo estoy claro no podemos exigirle a un carro que nunca se ha dado mantenimiento nunca se le cambiaron aceite y filtro no se le cambiaron las piezas de mantenimiento y en un momento de emergencia cuando aceleró el carro prácticamente no aceleraba esa es la consecuencia natural de haber invertido en el departamento del trabajo ni en el personal ahora mismo hay un 50% nada más de los trabajadores de los empleados que había hace apenas 5 años atrás o sea que la mitad del empleo manía no había estrada en muchos asuntos y sin tecnología realmente es un gran reto y debe ser una lección para mejorar y obviamente invertir en el departamento pues a meterle el chambón secretario eso es así a meterle el chambón muchas gracias secretario por estar con nosotros muy amable gracias por darnos de su tiempo seguro que sí buen día hasta luego amigos ha sido el secretario del departamento del trabajo los hemos tenido como yo se los prometí cuando yo les prometo las cosas yo se las cumplo él lo reconoce el sistema no sirve no ha servido se colgaron en la pandemia él también pues no no es el responsable esto es el el responsable es la cantidad de años que esto estuvo al garete mira esta mira esta y como duerme plácidamente yo quise que ustedes escucharan los ronquidos de esta muchacha es una cosa bárbara aparte que está un poquito obesa bueno nada amigos esto esto fue el secretario del departamento del trabajo como lo es prometí la plataforma va a comenzar la plataforma va va está haciendo haciendo su se están haciendo propuestas aceptando propuestas para nuevas plataformas pero la plataforma actual no se va a apagar no se va a apagar por lo tanto las solicitudes esas que tienen pendientes del desempleo para la extensión de las 11 semanas no va no va a afectarse excepto que sí que va a estar lenta porque es una plataforma lenta así que por lo menos mi preocupación era que en el proceso de solicitar estas nuevas propuestas no se no no se aceptaran solicitudes mientras se hacía una nueva plataforma y ese no va a ser el caso ya nos dijeron que van a continuar usando la vieja no la van a apagar así que es eso para mí es importante el secretario miren el secretario es una persona extremadamente accesible verdad va pero y nos está diciendo que van a hacer las pruebas hoy que posiblemente en las próximas horas se va a anunciar que está up yo les tengo un anticipo sobre eso esa plataforma se va a caer en algún momento se va a caer porque las solicitudes son demasiadas es como cuando empezaron a pedir que llamaran a sus proveedores para que le hicieran las vacunas pues se caían los cuadros porque no podían aceptar 27.000 llamadas en una hora como ocurrió en casos bien específicos pero nada vamos a tener un poquito mi intención con estas entrevistas es que usted se oriente que usted sepa de primera mano cuál es la realidad del caso pero no 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 crear histeria ok yo toda toda la información y ese es mi compromiso que tengo con ustedes todos los días de darle seguimiento constante a este tipo de cosas tan pronto esa plataforma esté op yo les voy a avisar lo vamos a discutir aquí los vamos a llevar por el proceso del mismo modo les he dicho que a los estudiantes de escuelas públicas que van a recibir los 119 dólares mensuales con los 714 retroactivos tan pronto esa plataforma esté op yo también lo voy a llevar sobre el proceso en este momento todavía el departamento de agricultura y USDA no ha no ha depositado el dinero que le corresponde a Puerto Rico pero ya están listos en Adsef para emitir esos para comenzar a emitir esos pagos tan pronto USDA les someta les les deposite el dinero correspondiente a Puerto Rico amigos hay otras cosas trae a Paris Iris Paris estuvo con nosotros la semana pasada no déjame explicarte me pones ahí que tengo que cambiar mi número de cuenta y no me deja no no te va a dejar porque eso ya venció había un tiempo límite para que tú cambiaras y me parece que fue este fin de semana no el anterior era hasta ese fin de semana cuando tú tenías la oportunidad de entrar a Sur y cambiar el número de cuenta o cambiar la dirección ya el sistema no te lo va a permitir no vas a poder ¿qué es lo que va a pasar contigo? que vas a tener que esperar el cheque vas a tener que esperar el cheque y el cheque es lo último que llega cuando ellos se dan cuenta que ese número de cuenta no existe ya pues buscan la anterior si esa escuela si esa si esa cuenta tampoco existe entonces te va a pasar como le ha pasado un montón de personas que le va a llegar por correo y los últimos que reciben ese dinero son las personas que le llega por correo porque no tienen una cuenta válida en el sistema de Suri ok aquí te tengo ya ya te di esa información bueno amigos hay otra otra vamos a otras informaciones que tiene la plataforma no funciona todavía Susan acabamos de discutir eso hablamos con el secretario del trabajo el secretario del trabajo están haciendo las pruebas en el día de hoy y muy posiblemente hoy mismo sube ok yo mismo ya mismo sube no Iris si lo hiciste el 30 lo hiciste fuera de tiempo fue el fin de semana anterior a ese hasta y el secretario lo anunció cuál era la fecha límite no recuerdo cuál era la fecha límite pero no fue este fin de semana fue el fin de semana anterior hasta ese momento tenían para cambiar el número de cuentas si no lo hicieron como le pasó a mucha gente lo reconozco porque me lo han dicho ese dinero les va a llegar a su con cheque cortadito por cheque así que esa parte se tarda un poco más quiero amigos llamarles la atención a varias historias que tenemos en noticiel en el día de hoy en la portada de hoy tenemos al subsecretario de educación que aparentemente aparentemente es una es una designación bastante controversial que ha estado recibiendo muchas críticas la secretaria elba aponte de hecho elba aponte en entrevistas mañana en esta mañana ha reconocido que desconocía totalmente la información que noticiel publicó en el día de hoy y que va a estar evaluándola para tomar determinaciones que dice esta historia que tiene nuestro compañero Oscar Serrano hoy bueno vamos vamos a empezar porque eso alega que todo esto son calumnias todas estas son calumnias que se están levantando con relación a él pero lamentablemente ya en este momento la secretaria de educación ha dicho que va a tomar cartas en el asunto y que va a enterarse va a buscar enterarse de cuál es la verdadera historia de este subsecretario de educación que ha nombrado con mucha controversia porque fue un comisionado electoral del partido popular democrático perdón del partido nuevo progresista y que se dice que la intención era que mantuviera como el control político dentro de la agencia pero quién es esta persona tan controversial la persona Héctor Joaquín Sánchez Álvarez este este hombre fue fue comisionado electoral del PNP y tiene a su haber varias quejas de parte de sus compañeros en la agencia durante la incumbencia de Julia Kelleher que también cuando también fue demandado Héctor Joaquín Sánchez Álvarez que ya como ustedes saben ha hecho una controversial transición al departamento de educación ha tenido quejas laborales por discrimen político hostigamiento sexual y hostilidad hacia compañeros gerentes en esa agencia además de al menos una demanda federal cuando se desempeñó como secretario auxiliar de educación ocupacional y técnica durante el término de Julia Kelleher según documentos de personal a los que Noticel específicamente el secretario perdón específicamente el compañero Oscar Serrano tuvo acceso la secretaria designada del departamento de educación Elba Aponte aceptó desde fines de diciembre que estaba evaluando el nombramiento de Héctor Joaquín Sánchez a la agencia y confirmó que se reinstaló se ubicó en la agencia el 16 de enero eso fue posterior a sus servicios para el partido nuevo progresista en la comisión estatal de elecciones su nombramiento finalmente fue efectivo el 19 de enero esta es la segunda ocasión nos explica Oscar Serrano en su nota en que la designación de Sánchez Álvarez a una posición de poder en el departamento de educación se discute en medio de la evaluación de un secretario de un secretario ¿verdad? sucedió también en junio del 2019 en el contexto de la evaluación del ex secretario Eligio Hernández en ese momento se discutió oigan bien una carta que consignaba que Hernández era uno de los que tenía conocimiento y sabía y había manejado las quejas laborales contra Sánchez Álvarez el ahora subsecretario que culminaron con su destitución pero Hernández minimizó la naturaleza de los problemas de Sánchez Álvarez en la agencia y compareció a favor del nombramiento de Hernández la secuela de la renuncia de Keleger y la evaluación de Hernández dejó claras las entradas políticas que Sánchez Álvarez tiene con la delegación legislativa del PNP la confianza el equipo déjenme ir un poquito más aquí adelante ayer Elba Aponte en conferencia de prensa dijo que lo nombró subsecretario a base de sus méritos de sus méritos ¿verdad? y hoy en entrevistas que ha hecho durante la mañana ha negado tener toda esta información con relación a este este caballero que según cuenta la historia de Oscar Serrano es caracterizado en la agencia por tener diferencias muy poco profesionales con sus compañeros falta de prudencia hacer comentarios sexuales y que hay evidencia de que intercambiaba fotos explícitas en el lugar de trabajo realizaba actos y comentarios de discrimen político y elevaba las disputas laborales a la alta gerencia sin hacer los esfuerzos de resolver la sin hacer los esfuerzos de resolver las situaciones también habla aquí en ese historial que nos comenta Oscar Serrano que tras su destitución y la consecuente reducción de salario obviamente no tenía salario luego de esa destitución el funcionario obtuvo la protección de la ley de quiebras por deuda de consumo su plan de repago a los acreedores todavía está vigente y ha tenido ya dos impugnaciones por parte de acreedores por atrasarse o no cumplir con sus pagos además de esto este señor el nuevo subsecretario de educación en abril del 2020 una maestra presentó una demanda federal por violaciones de derechos civiles contra Keleher Hernández el ex secretario designado Eleuterio Álamo Sánchez Álvarez que es el nuevo subsecretario y otros con alegaciones de que Sánchez Álvarez orquestró las violaciones y represalias que sufrió por sus discapacidades así que también se le atribuye ¿verdad? discrimen por discapacidad ayer la secretaria dijo que la secretaria dijo que confiaba en él que confiaba en él que había evaluado a esta persona en sus méritos que había recibido resumés negó que lo haya hecho por una presión política negó que se lo hayan impuesto dijo que lo hizo por sus méritos ¿cuáles son sus méritos? sería bueno saber cuáles son esos méritos que le vio yo no tengo no lo conozco personalmente no sé quién es de hecho veo la foto y no lo reconozco pero definitivamente tiene un historial que es tan es bastante comprobable con el récord público de los tribunales así que esto es para mí yo creo no sé pero me da la impresión de que hasta aquí llegó este subsecretario tengo la impresión de que hasta aquí llegó ella dijo ayer que ella confiaba en él que lo había evaluado pero que el día que perdiera la confianza pues se tenía que ir pues mire les tengo una noticia parece que ese día de la confianza se dio en menos de 24 horas lamentablemente vamos a ver qué pasa pero hay que mantener la acción donde se tiene la palabra ¿verdad? esa es una de las informaciones que tenemos para ustedes en el día de hoy en noticel.com les voy a pedir que me den la oportunidad de hablarles de gracias por todos esos emails que estoy recibiendo con relación a la entrevista del departamento del trabajo es bien importante para mí que todo esto se lleve se lleve a cabo estas informaciones son importantes hay que darlas a conocer y yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que coger del tiempo para para asegurarse de que de que tenemos estos funcionarios con nosotros vamos a hablar del COVID amigos hay que hablar del COVID salud reportó 704 nuevos casos positivos ya yo no sé qué decirles 704 casos nuevos positivos por muestras tomadas entre el 17 de enero del 2021 al 31 de enero del 2021 además de eso se añadieron 10 decesos a la muerte a la lista de fatalidades y ya las fatalidades suman 1846 fatalidades de esos amigos esas 10 personas son las siguientes ahí en el área de Bayamón un hombre de 86 años un hombre de 78 un hombre de 82 y un hombre de 75 todos los fallecidos en el área de Bayamón en esta ocasión fueron hombres en el área de Arecibo una mujer de 58 una mujer de 67 un hombre de 73 y un hombre de 85 además en el área de Ponce hubo dos fallecimientos un hombre de 77 años y una mujer de 73 como ha estado ocurriendo consistentemente el número de hospitalizaciones ha sido se ha ido reduciendo en este momento hay 291 personas hospitalizadas 275 de estos son adultos 57 están en la unidad de cuidado intensivo hay 41 personas conectadas a ventiladores y hay 23 niños hospitalizados con COVID los números entre y esa es la realidad el cuadro ha estado mejorando hay menos hospitalizados menos personas en intensivo menos casos reportados en comparación con el fin del año 2020 pero recuerden que nuestra esperanza está en la vacuna y la vacuna viene por ahí a cuenta gotas tenemos ya una promesa del gobierno de Estados Unidos de que va a aumentar ese envío esa distribución pero tenemos tenemos nuevos retos en esa en esa distribución están llegando únicamente 40.000 vacunas semanalmente y hay más de 600.000 personas que vacunar todavía así que eso es un reto que tenemos que superar y ayer el secretario de la de salud informó que estrictamente estrictamente van a estar vacunando únicamente a los adultos mayores de 65 años ustedes saben que estos adultos han confrontado situaciones muy particulares de llamar a los proveedores que no le contesten las llamadas de llamar a los proveedores que le cojan el nombre pero nunca le devuelven la llamada para darle cita de hecho saben que Walgreens y CVS estaban vacunándolos a los adultos CVS nada más cogeó 500 y pico de personas y se fue dejó de vacunar así que en eso está Walgreens el departamento de salud ha tenido que brincar en ese esfuerzo y la vacunación está siendo un poco más lenta ir y ir y mándame un email porque no puedo seguir el thread de lo que me estás explicando aunque lo que creo que me estás diciendo es que solicitaste a tiempo el cambio pues entonces puede ser que te llegue ok quizás porque cambiaste pues estás este no estabas en la primera en el primer batch de envío pero vamos vamos a vamos a voy a estar pendiente a tu caso Johnson & Johnson pues Johnson & Johnson ya está por ya casi por empezar a distribuir tiene ha habido mucha confusión con eso de que ellos anunciaron que hay un que tiene un 65% de efectividad pero como ustedes saben la vacuna de Johnson & Johnson es un single shot es un single shot así que eso es una ventaja es una ventaja y aparente acuérdense que son estos son estudios clínicos que se modifican por varias razones y aparentemente hubo variaciones ahí que afectaron ese por ciento de efectividad pero todo el mundo está diciendo que vale la pena vacunarse con esa con esa esa vacuna ok los casos nuevos sabes algo de los casos nuevos de qué casos nuevos Omar tampoco hemos recibido nada hay deudas que pagar cuáles son los casos bueno los casos nuevos si te refieres a los casos nuevos del desempleo ya el secretario anunció aquí hoy que la plataforma podría estar quizá en las próximas horas hoy mismo ya esta mañana estamos haciendo unas pruebas para poder para poder iniciar el sistema ok amigos esto ha sido todo por el día de hoy ya saben que el live de facebook se queda en la página de noticel cuando tan pronto yo termine usted lo que hace es regresa al live y busca cuál es la parte que a usted le corresponde que le compete de esta conversación vea por favor la entrevista con el secretario del departamento del trabajo para que aclare sus dudas es importante lo que él dice hay muchas cosas que ellos están teniendo que manejar no no él reconoce que no no ha sido que ha sido un manejo bastante imperfecto en el asunto de de esta de esta pandemia pero lo vamos a mantener informados aparentemente ya hoy mismo va a estar esa plataforma para que ustedes puedan solicitar su desempleo yo le dije le dije que es bien importante que nuestros foristas están desesperados y que yo pretendo con estas entrevistas ser la voz de la gente que participa en este programa así que yo voy a estar dándole seguimiento y le pedí que mire que le meta el chambón así que gente que tengan un excelente día hoy hay muchas cosas ocurriendo durante el día noticiel como siempre va a estar pendiente para llevarle la información en vivo Elena es una plataforma va a ser la misma plataforma la misma plataforma la actual la vieja la arcaica va a ser la misma plataforma en la que hoy van a poder más tarde hacer esas solicitudes del desempleo la plataforma nueva para la que pidieron las propuestas eso es ya para más adelante más adelante pero no van a pagar la vieja porque entonces no tendrían manera de procesar esas nuevas solicitudes es la que hay amigos es la que hay y esa información se la hemos traído gracias a la cortesía del secretario del departamento del trabajo que por lo menos estuvo disponible para nosotros nosotros vamos a continuar hoy trabajando para ustedes y mañana los esperamos una vez más en otra edición del push de la mañana con el favor de Dios ok siempre aquí por noticiel la verdad como es buen día gracias gracias